Hola y muy buenas a todos, soy KaliinTV Hoy os traigo un vídeo comiendo tereza Así que nada, empecemos Chau, chau, chau 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 ¡Gracias! 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 Espero que os haya gustado este vídeo Si os gusta este tipo de vídeo Puedes darle like Suscribirse Y nos vemos en el siguiente vídeo, amigos ¡Adiós!